Buenas noches a todos Señor, estamos aquí en esta noche Estamos en tu casa Este es el aposento, el recinto, el lugar Que tú nos has provisto Para que tu pueblo te adore Para que tu pueblo te exalte Para que tu pueblo te reconozca Como el Dios de toda majestad Y hoy en esta noche estamos aquí Señor Con el único propósito De aprender de ti Te hemos adorado, te hemos exaltado Tú has ministrado nuestros corazones Señor A través de los cantos aprendidos Que hemos elevado hacia ti Y ahora Señor Queremos disponer nuestro corazón Para que tu nos hables Habla nuestro corazón Necesitamos una palabra Dile al Señor Necesito una palabra que provenga De tu trono Señor Te anhelamos a ti Te deseamos a ti Señor Tú eres el amado de nuestro corazón Por eso estamos aquí Señor Pudiendo haber Hecho algunas otras actividades Estamos aquí Señor Reconociendo Que necesitamos de ti Reconociendo Nuestra necesidad De ti Señor No estamos conformes Hasta el día de hoy Necesitamos más de ti Señor Y sabemos Que solamente tú puedes Proveérnoslo Señor Porque somos tus hijos Tú eres nuestro Padre amoroso Un Padre que ama a su pueblo Un Padre que ama a sus hijos Y como un Padre en lo natural Que ama a sus hijos Y provee y les ayuda Para todo lo que necesitan Así creemos Señor Que tú eres nuestro Padre Que estás aquí En medio nuestro Y estás listo Para proveer Para nuestra necesidad Tenemos necesidad De una palabra En nuestro corazón Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Por tu Espíritu Santo Que mora en nuestros corazones Habla a nuestra vida Señor Habla a nuestra vida Necesitamos ser instruidos Necesitamos ser edificados Necesitamos ser instruidos Por tu palabra Exhortados inclusive Señor Si es necesario Pero Que esta palabra Que tú has puesto En mi corazón Señor Sea una palabra Que pueda Llegar al corazón De mis hermanos Señor Te lo pido todo esto En el nombre de Jesús Amén Amén Tome su lugar Y Vamos a compartir pues Seguimos desarrollando Esta serie El ministerio De la oración Y la oración Es todo un ministerio Es un ministerio Que sostiene a la iglesia A lo mejor No es un ministerio Visible Pero es un ministerio Necesario Indispensable En la iglesia Así como son necesarios Otros ministerios También el ministerio De la oración Es un ministerio Necesario Lamentablemente Es un ministerio Al que pocos Acuden Al que pocos Se integran A este ministerio Pero Dios siempre Dios siempre Se ha valido De un pequeño Grupo de personas Para hacer cosas grandes Un grupo de personas Que oran Y que están dispuestos A clamar a Dios Y hoy vamos a compartir El tema que he titulado Ustedes lo pueden ver Ahí en la pantalla Orando En el aposento La Biblia Habla desde el Génesis Habla de aposentos De hecho La primera vez Que la palabra Aposento Aparece En la Biblia Es en Génesis 6.14 Cuando Dios le está dando Instrucciones A Noé De que hiciera Un arca Y esa arca Contenía Aposentos Que iban a ser Utilizados Con diferentes Propósitos Más adelante En el Antiguo Testamento En Primera de Reyes Dice la Biblia En el capítulo 6 Que Salomón Por instrucción De Dios Construye Un templo Para Dios Y justamente En esa construcción En el diseño Del templo Que Dios le dio A David Y David Lo entregó A Salomón En ese diseño Dice la escritura Que Dios Le instruyó También a David Que construyera Aposentos Aposentos Que estaban Alrededor Del lugar Santísimo El lugar Santísimo Era donde Descendía La presencia De Dios De una manera Clara De una manera Palpable Al lugar Santísimo Solamente Podía entrar El sacerdote Y no podía Entrar cualquier Sacerdote Tenía que Entrar El Sacerdote Asignado Para Para el Oficio Sacerdotal Y el Sacerdote No podía Entrar Con Vestiduras Comunes Y corrientes La Biblia Habla En el Antiguo Testamento También Que el Sacerdote Que fueron Creadas Vestiduras Para el Sacerdote Había Lo que se Conoce Como el Pectoral Ese Pectoral Estaba Lleno De Perlas De Diamantes Tenía Que llevar Una Túnica En En Esa Túnica Al Filo De La Túnica Había Había En Las Orlas O En La Parte Final De La Túnica Parte De Las Vestiduras Era Una Un Eran Unas Campanillas Que Indicaban Esas Campanillas Que Cuando El Sacerdote Estaba Dentro Del Lugar Santísimo Esas Campanillas Estaban Tocando Y El Pueblo Estaba Afuera Escuchando Que El Sacerdote Estaba Desarrollando Su Oficio ¿Verdad? Pero Hubo Ocasiones En Que Esas Campanillas Dentro Del Lugar Santísimo Dejaron De Tocar Lo Cual Significaba Que El Sacerdote Había Entrado A Ejercer Su Oficio Con Pecado En Su Coración Y Moría Ahí En La Misma Presencia De Dios Y Tenían Que Sacarlo Tenían Que Sacarlo La Biblia Dice En Primera De Pedro Capítulo Dos Versículo Nueve Que Él Nos Ha Hecho Nación Santa Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Anunciar Las Virtudes De Aquel Que Nos Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Quiero Rescatar Este Versículo Real Sacerdocio Escuchen Esto Varones Casados Somos Los Sacerdotes De Nuestra Casa El Sacerdote En El Antiguo Testamento Era el Representante De Dios Ante El Pueblo Y Del Pueblo Ante Dios Nosotros Como Padres De Familia Somos Los Representantes De Dios Ante Nuestra Familia Y De Nuestra Familia Ante Dios Por Lo Tanto Para Ejercer Nuestro Sacerdocio Santo Necesitamos Ponernos Las Vestiduras Sagradas Del Sacerdocio Si Para Ejercer Nuestro Sacerdocio En Santidad Porque La Biblia Dice Que Sin Santidad Nadie Verá Dios Y Que Necesitamos Ser Santos Porque Él Es Santo Si Bueno Todo Esto Dios No Lo Revela Cuando Escudriñamos Las Escrituras Pero Cuando Nos Presentamos En El Aposento Alto También Ahí Es Donde Dios Se Manifiesta Y Empieza A Hablar A Nuestro Corazón Y A Darnos Las Responsabilidades Que Como Sacerdotes Tenemos De Guiar A Nuestra Familia Entonces En Ese Lugar Del Templo Que Le Fue Ordenado A Salomón Que Construyera Justo Alrededor Del Lugar Santísimo Había Aposentos De 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 hecho El Lugar Santísimo Era Un Aposento Era Un Aposento Privado Y Ya Lo Dije Era Exclusivo Solamente Para El Sacerdote Que Entraba A Ofrecer Sacrificios A Dios Por El Pueblo Que Es Un Aposento El Aposento Tiene El Significado De Un Cuarto De Una Habitación Y Los Aposentos Pueden Ser Usados Como Un Lugar Para Dormir Pero También Pueden Ser Usados Como Un Lugar Para Meditar Un Lugar Para Estar En La Intimidad Pero También Los Aposentos Pueden Ser Usados Para Como Un Lugar De Resguardo Donde Las Personas Pueden Resguardarse La Biblia Dice En Isaías Capítulo 26 Versículo 20 Y 21 Dice Así La Escritura Hablando Dios A Traves Del Profeta Isaías Y Hablando De Cómo Los Aposentos Pueden Ser Usados Para Resguardarnos Y Tiene Una Aplicación Espiritual Lo Que Isaías Dijo Al Pueblo Dice Isaías 26 20 Dice Anda Pueblo Mío Entra En Tus Aposentos Cierra Tras Ti Tus Puertas Escóndete Ahí Está Escóndete Un Poquito Por Un Momento En Tanto Que Pasa La Indignación ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Dios estaba indignado por los pecados del pueblo Como Dios está indignado el día de hoy por los pecados del mundo Por los pecados de esta nación Dios está indignado Versículo 21 Porque He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él Y la tierra descubrirá la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más a sus muertos Que tenemos que hacer cuando vengan los juicios de Dios que de hecho ya estamos experimentando parte de lo que Dios está haciendo como como estar enviando juicios a la tierra ¿No es ninguna casualidad? No es ninguna casualidad todo lo que está sucediendo alrededor del mundo terremotos huracanes muertes incendios que están acabando con personas con miles de personas alrededor Bueno Mientras estos juicios se están estableciendo en la tierra Escuchen esto Cristianos nacidos de nuevo Es ahí en el aposento Donde nosotros debemos resguardarnos ante los juicios que Dios está trayendo a la tierra En nuestro aposento de oración Y no es nomás ir al aposento de oración y resguardarnos Es ir al aposento de oración y clamar a Dios por su misericordia ¿Qué tenemos que hacer? No solamente resguardarnos Pero estando ahí en nuestro aposento necesitamos clamar a Dios por misericordia ¿Cuántos tienen familia que todavía no conoce al Señor? Levanten la mano Todos ¿Cuántos quieren que tus familiares que no conocen al Señor se vayan al infierno? Ninguno De hecho eso no es el corazón de Dios El corazón de Dios dice que Él quiere que todo mundo se arrepienta Que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Bueno los hijos de Dios que conocemos los juicios de Dios Necesitamos no solamente ir al aposento de oración y resguardarnos Necesitamos no solamente ir al aposento y resguardarnos Sino ahí en el aposento clamar a Dios por la misericordia Por nuestra familia por nuestra familia que no conoce el Señor ¿Será importante entrar al aposento y clamar a Dios por misericordia? ¿Es así o no? ¿Es así o no? Muy importante Sumamente importante Yo dijera inclusive es urgente Que los cristianos que la iglesia de Dios Entremos al aposento y clamemos a Dios Por compasión y misericordia por esta tierra Los días de esta tierra están contados Y todavía muchos no lo creen Siguen viviendo la vida como si pensaran que nunca va a haber un juicio final Pero esto vendrá Jesús también habló de aposentos Pero el aposento del que Jesús habló Era un aposento precisamente privado Reservado y designado para la oración Por eso en el sermón del monte en el capítulo 6 Cuando Jesús habla de la oración Él dice tú no seas como los hipócritas Que aman el orar en público Que aman el orar en pie Para hacer oídos por quienes les escuchan Tú no seas de esa clase de cristianos Dios le está hablando Jesús le está hablando a sus seguidores A quienes creían en Él como el Hijo de Dios Y les está dando instrucciones Acerca del aposento Y les dice en el capítulo 6 versículo 6 Mas tú cuando ores Entra en tu aposento En ese lugar reservado de intimidad Y asignado solamente para orar Entra a tu aposento Cierra la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Tenemos que entrar a nuestros aposentos Y cerrar la puerta Cerrar la puerta implica que es un lugar de intimidad Donde yo voy a estar con Dios Nada más Hay momentos en los que yo tomo Tiempo para orar Con mi esposa Hay momentos como hace unos instantes Orábamos juntos En este aposento Esto es un aposento ¿Verdad? Pero hay momentos en los que Cada uno de nosotros Necesitamos Entrar a nuestro aposento En una intimidad con nuestro padre Y orar en secreto Alguien dijo que el secreto de la oración Es la oración en secreto El secreto de la oración Es la oración en secreto Porque es ahí En el secreto Donde Dios te va a hablar Es ahí en el secreto Donde Dios te va a revelar Su palabra Es ahí en el secreto Es ahí en el secreto Donde Dios nos va a fortalecer Es ahí en el secreto Donde Dios nos va a llenar Es ahí en el secreto Donde Él va a tomar Nuestras cargas En sus manos Es ahí en el secreto Donde Él va a extender su mano y nos va a fortalecer y nos va a llenar el ser interior es en el secreto en nuestro aposento ¿tienes un aposento? pregunto, ¿tendrás un aposento? si no lo tienes es una muy buena oportunidad para que vayas asignando en tu casa un lugar, un aposento un lugar de intimidad donde tú puedas estar a solas en secreto con el Señor antes que Jesús ascendiera al Padre aparece sus discípulos y les hace una promesa que ya todos conocemos, porque lo hemos estudiado les hace una promesa a los que continuarían con la obra que Jesús inició de establecer el reino de Dios en la tierra, Jesús vino a este mundo a establecer el reino de Dios en la tierra, pero la obra de Jesús en cuanto a la redención de la humanidad quedó consumada quedó terminada pero la obra la obra de establecimiento de su reino sobre la tierra no terminó Jesús estuvo solamente tres años y medio en este planeta pero en el diseño de Dios en el plan de Dios es que Jesús estuviera solamente este corto tiempo pero en ese corto tiempo Jesús se valió de doce discípulos y muchos otros que le siguieron que eran discípulos de Jesús comunes y corrientes con muchos defectos con muchas debilidades pero ellos serían los que Jesús asignó para que continuaran la obra que Jesús inició de establecer su reino en la tierra y les da una promesa en Lucas 24 49 Jesús habla con ellos y les dice he aquí yo les enviaré la promesa de mi padre sobre ustedes sobre no con ustedes vendrá sobre ustedes si es diferente vendrá sobre ustedes pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén y mire lo que dice a continuación hasta que sean investidos de que de poder de lo alto diga conmigo poder de lo alto poder de lo alto un nuevo vestuario es decir encima de nosotros tenemos que tener el poder de lo alto si y notemos que Jesús les está diciendo y les está hablando que es un poder de lo alto no sería un poder terrenal sino un poder celestial no sería el poder que da el dinero sino el poder que viene de Dios el dinero tiene poder pero no es ese poder al que se estaba refiriendo Jesús cuando les dijo recibirán poder y es que el día de hoy hay quienes suponen que incluso le hablan a la gente tienes que ser bendecido tú tienes que ser prosperado y su prosperidad tiene que ver con dinero y cosas materiales porque suponen que eso les da poder y si hay una realidad en eso hay una verdad en eso pero no es a ese poder al que Jesús estaba refiriendo que recibirían los discípulos porque de hecho los primeros la iglesia primitiva sufrió de tanta escasez económica que dice la Biblia que los que tenían vendían sus propiedades y las las daban para vendían sus propiedades y lo que sacaban ayudaban para los que eran perseguidos y que no tenían nada no sería un poder que dan las organizaciones eclesiásticas en el tiempo de hoy donde nombran a la gente tú eres el apóstol tú eres el profeta tú eres el presidente tú eres el superintendente de la organización no no es a ese poder al que se estaba refiriendo Jesús sino a un poder cuya fuente es Dios y por lo tanto como la fuente es Dios el poder que ofrece Dios está por encima del poder terrenal no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo la gente tiene poder alrededor del mundo pero encima de cualquier poder terrenal está el poder celestial que es el poder de Dios y ante el poder de Dios nadie puede hacer absolutamente nada porque ese poder es un poder soberano y absoluto nunca hasta el día de hoy nadie ha podido hacer nada contra el poder soberano de Dios imagínese que poder tan impresionante que cuando Jesús va en la barca y se desata una tempestad los mismos vientos y la tempestad obedecían ante el poder que tenía Jesús sobre él para decir calla y enmudece obedecieron los vientos si o no porque él tiene poder porque él tiene autoridad porque él es soberano y no hay ningún poder terrenal que pueda hacer lo que Jesús hizo bueno la iglesia de hoy no necesita un poder terrenal un poder humano la iglesia de hoy necesita la manifestación del poder de Dios ¿cuántos están de acuerdo conmigo? necesitamos la manifestación del poder de Dios un poder que poder de Dios que podamos tener para testificarle a la gente que no conoce al Señor poder para testificar necesitamos el poder de lo alto que nos da la palabra y la palabra que es la palabra de Dios esta tiene poder para infundir fe en nuestros corazones la Biblia dice que la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene poder para infundir fe en nosotros por eso hay que escudriñar la palabra hay que creer en la palabra no hay que ser como el pueblo de Israel que desafiaron a Dios tentaron a Dios y le dijeron a Dios ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? cuestionaron el poder de Dios y eso ofendió a Dios porque atentaron contra la soberanía de Dios un pueblo idólatra un pueblo que había visto el poder y la autoridad con la que Dios había sacado al pueblo dividiendo el mar y pasando el pueblo de Israel en seco y viendo ellos las grandes maravillas que Dios hizo con ellos todavía andando en el desierto se atreven a tentar a Dios y cuestionar su poder y le dijeron ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? en otras palabras ¿podrá Dios alimentarnos? ¿tendrá el poder para alimentarnos? por supuesto que tiene el poder para eso y para muchas otras cosas más porque Él es Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo para para obrar señales milagros y sanidades mis hermanos obrar señales milagros y sanidades este fin de semana este fin de semana que anduve por ahí en en un trabajo ministerial estuve predicando y vino una presencia de Dios tan tremenda tan palpable que Dios empezó a tocar a la gente con la que estábamos ministrando pero de repente de entre las personas que estaban ahí una una mujer empezó a decir soy sana soy sana soy sana el Señor me ha sanado llegué a esta a esta reunión con un dolor en mi vientre un dolor insoportable como que era un dolor como tan intenso como los dolores de parto y el Señor me sanó el poder de Dios para obrar señales milagros y sanidades eso es lo que la iglesia de hoy necesita mis hermanos es lo que todos nosotros necesitamos ¿cuántos dicen amén? pero déjeme decirle mi hermano ¿cuántos quieren ese poder de lo alto? yo quiero ese poder de lo alto yo necesito ese poder de lo alto no lo tengo pero yo lo necesito necesito ese poder de lo alto pero sabe ese poder de lo alto se origina y se obtiene en el aposento alto ahí podemos obtenerlo y aún a veces que pensamos y sabemos que ahí lo obtenemos no vamos al aposento alto el clamor de un pastor inglés que estaba leyendo yo su biografía llamado Leonardo Ravenhill el clamor que salió del corazón de este pastor que murió a los 85 años de edad me impactó bastante él clamaba a Dios y le decía Dios dame un avivamiento a mi alma da un avivamiento a tu iglesia o mejor dame la muerte y Dios le tomó la palabra le dio un avivamiento en su corazón trajo un avivamiento a su iglesia pero a los 85 años murió pero murió con el avivamiento con el que clamaba con el que le pidió a Dios bueno ese mismo hombre en uno de sus varios libros escribió lo siguiente y ya hace ya hace bastantes años que murió pero él escribió lo siguiente la iglesia de hoy está empobrecida en muchas áreas pero lo está aún más en la oración y es cierto la iglesia está empobrecida hay áreas pobres en la iglesia y no me estoy refiriendo a una pobreza económica me estoy refiriendo a una pobreza espiritual pero una de las áreas en la que la iglesia está más pobre es en la oración él mismo escribió debido a que tenemos muchos que organizan pero pocos que agonizan en la oración es cierto hay muchos que organizan y andan organizando aquí y andan organizando allá pero hay muy pocos que están ahí en el aposento agonizando en oración yo espero que después de este mensaje y del que nos compartieron el miércoles pasado algo el señor esté haciendo en nuestro corazón en esta iglesia en esta congregación ese es un clamor que ha estado en nuestro corazón señor haz algo de lo que no has hecho con nosotros porque lo necesitamos es algo que no tenemos cada uno de nosotros yo sé las cosas que no tengo pero sé también las cosas que quiero de parte de Dios que no tengo él sigue escribiendo ahí en su libro dice el pastor que no está orando está jugando es cierto hay pastores que ya no oran que ya no van al aposento alto y le dicen al señor señor cuál es el mensaje que tú quieres que yo traiga para la iglesia no simplemente se meten al internet toman un mensaje ya hecho y fluyen ahí el pastor que no está orando está jugando al cristiano el pueblo que no está orando se está extraviando dijo él el hombre que peca deja de orar pero el hombre que ora deja de pecar es cierto hay muchos que interfieren dijo él pero hay pocos que interceden hay muchos que cantan y tocan pero pocos que gimen y claman el ministerio de la predicación está abierto para pocas personas son pocos los que predican pero el ministerio de la oración está abierto para todos así que jesús dice en lucas veinticuatro cuarenta y nueve yo les enviaré la promesa de mi padre sobre ustedes pero quédense en la ciudad de jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto tenían una encomienda tenían una tarea pero el señor les dijo ustedes no pueden desarrollar la tarea que yo les he encomendado hasta que sean investidos del poder de lo alto versículo cincuenta estoy en lucas veinticuatro cincuenta dice después y lo sacó hasta betania es decir estaban en jerusalén pero lo saca afuera hasta betania y alzando sus manos jesús dice la biblia que los bendijo jesús ya había ya había ya había resucitado esta es una de sus apariciones de más o menos diez apariciones que jesús tuvo y en esa aparición en el versículo cincuenta los llama y los saca de jerusalén los lleva a betania alza sus manos y empieza a bendecir a sus discípulos yo me imagino que para los discípulos fue una gran experiencia que ellos pudieron experimentar donde el verbo encarnado los estaba bendiciendo el cristo crucificado y el hijo de dios resucitado alzando sus manos para bendecir a sus discípulos que que experiencia tan extraordinaria tuvieron estos discípulos yo hubiera querido haber estado en ese lugar déjame decirte que esto tiene una aplicación para nosotros el día de hoy dios te sacó de su casa de tu casa dios te sacó de tu casa para traerte a su casa porque dios te quiere bendecir esta noche cuantos están listos para esa bendición yo quiero la bendición de dios por eso dios nos ha sacado de nuestra casa nos ha traído a su casa porque el nos quiere bendecir no lo vemos pero si podemos sentirlo aquí en nuestro corazón por su espíritu santo el nos ha sacado fuera de nuestras ocupaciones fuera de nuestras de nuestros quehaceres habituales porque nos quiere bendecir como siempre cuando su pueblo se reúne se humilla y le adora indudablemente cuando dios ve a un pueblo que está humillado que está rendido a él que está adorándolo dios empieza a extender su mano y empieza a bendecir a su pueblo hechos capítulo 1 versículo 4 mire la instrucción que les da jesús y la promesa estando juntos les mandó que no se fueran de jerusalén este es un versículo paralelo a lucas 24 49 sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oísteis de mí en lucas 24 49 versículo 5 juan ciertamente les bautizó con agua mas ustedes serán bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días versículo 12 hechos 1 12 entonces volvieron a jerusalén donde estaban estaban en betania donde el señor los bendijo y volvieron a jerusalén versículo 12 entonces volvieron a jerusalén desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de jerusalén camino de un día de repuso y entrando subieron a donde a un aposento a un lugar secreto a un lugar de intimidad que iban a hacer le aseguro que no se metieron al aposento a perder el tiempo dice ahí la biblia entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo mire que ahí estaba el Tomás con todo y su incredulidad ahí andaba el Tomás Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo no era el Judas traicionero este otro Judas pregunta ¿cómo venían estos discípulos? bueno más o menos haga un cuadro en su mente y vayamos un poquito hacia atrás estos discípulos a quienes Jesús les estaba dando la encomienda de continuar la obra que Jesús había iniciado de establecer su reino en la tierra todavía eran discípulos inmaduros Pedro ya había negado a Jesús Judas había muerto por haber traicionado al maestro Jacobo y Juan querían una posición que les diera autoridad y que les diera prestigio su madre fue y se presentó con Jesús y le dijo señor cuando estés ahí en tu reino manda manda que mis hijos tengan uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda ahí andaba Judas perdón Tomás con muchos con muchas dudas todavía esa era la condición en la que llegaron al aposento alto ¿cómo llegaron? con inmadurez con muchas debilidades Tomás con muchas dudas con mucha incredulidad pero mire que tenían ellos algo que muchos de nosotros el día de hoy no tenemos versículo 14 todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego pero además ahí estaban las mujeres con María la madre de Jesús y sus hermanos y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número por si usted no sabía estos versículos que acabo yo de leer están en el contexto se habían reunido ahí porque iban a hacer una elección acerca de quién iba a ser el sucesor de Judas yo cuando estaba meditando en estos versículos yo dije con toda esa inmadurez con todas esas dudas que tenía Tomás con ese deseo de querer tener un protagonismo a través de la autoridad y hacer una decisión tan importante como era suplir al sucesor de Judas se necesita solamente de la bendición de Dios se necesita solamente de la dirección de Dios bueno ese es el contexto ellos iban a elegir al sucesor de Judas y de ahí voy a rescatar tres puntos para seguir desarrollando el mensaje estamos hablando de la importancia de entrar a nuestro aposento número uno estos estaban en un aposento alto que significa un aposento alto un lugar privado un lugar exclusivo un lugar secreto un lugar de intimidad un cuarto donde tú lo eliges y lo consagras para tus tiempos de oración con el Señor a solas con Dios ellos llegaron ahí al aposento alto número dos todos estos dice ahí la Biblia que perseveraban había una persistencia una diligencia así se traduce perseveraban estaban ellos persistiendo ellos estaban clamando a Dios por algo que no tenían pero que era algo que necesitaban y era algo que Jesús les había prometido y eso algo que Jesús les había prometido era el poder de lo alto y estaban perseverando ahí y luego dice que estaban perseverando unánimes que significa en un acuerdo común ¿cuántos estaban reunidos ahí? 120 personas en un acuerdo común pero ellos estaban en oración y ruego ¿dónde estaban? en un aposento perseverando perseverando unánimes en un acuerdo común y en oración y ruego que se traduce ruego se traduce súplica y petición que surge del corazón cuando hay una necesidad cuando hay algo que estamos clamando al Señor por lo que no tenemos y le decimos al Señor Señor mi familia no tiene salvación vengo aquí al aposento alto a clamar delante de ti por la salvación de mi familia a veces tenemos que ir al aposento alto y poder decirle al Señor Señor dame compasión y misericordia por las almas porque la iglesia la iglesia en el no me estoy refiriendo solamente a esta la iglesia en general ha caído en tal insensibilidad que ya no hay compasión ya no hay misericordia la gente dicen los que conocen que cada año un millón de personas en el mundo se van al infierno por no haber escuchado el mensaje de salvación entonces los que estaban reunidos ahí incluyendo a los discípulos eran 120 personas lo cual significa 120 personas que cuando Dios quiere hacer algo cumplir sus propósitos Él no necesita grandes multitudes Él solamente necesita un grupo de personas un pequeño grupo de personas es decir un remanente santo dispuesto comprometido a establecerse en la perfecta voluntad de Dios cuando Dios quiere hacer algo se va a valer de un pequeño grupo de personas dispuestas disponibles a decirle al Señor Señor aquí estamos queremos tu bendición para esta casa queremos tu protección para nuestra casa queremos la sabiduría que no tenemos Señor la actividad del Espíritu Santo y la manifestación de los dones dentro de una congregación local escuchen esto mis hermanos tienen como fuente de bendición la oración sin la oración no puede haber manifestación del Espíritu Santo y sus dones un pueblo que ora y está en un acuerdo común experimentará indudablemente de la presencia y la manifestación del Espíritu Santo y sus dones no lo digo yo lo dice la Biblia Hechos capítulo 2 versículo 1 como estaban los que estaban ahí en el aposento alto estaban orando unánimes juntos en oración y ruego y yo acabo de mencionar que un pueblo que ora que está en acuerdo común experimentará indudablemente la manifestación del Espíritu Santo eso es lo que queremos eso es lo que necesitamos Hechos capítulo 2 versículo 1 dice cuando llegó el día de Pentecostés como estaban se está refiriendo a esos 120 que estaban ahí estaban unánimes juntos en un acuerdo común nadie estaba pensando en algo personal estaban pensando en la promesa que Jesús les había hecho y a que hora llega en qué momento llegará estaban en una expectativa muy interesante ahí y de repente versículo 2 vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba imagínense como los vientos que están azotando en este momento aquí en Fontana que sopla el viento un viento recio pero este viento que estaba soplando en ese aposento dice que era un viento que llenó toda la casa donde estaban sentados versículo 3 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego esto significa o era un símbolo visible de la ardiente presencia del Espíritu Santo como fuego que descendió en toda su plenitud sobre estos 120 que estaban reunidos en el aposento alto ¿se fija lo que Dios puede hacer en un aposento? y eso es precisamente lo que yo quiero sembrar en su corazón convocamos a algunos de ustedes para que para que cubriéramos las 24 horas del día y estuviéramos en nuestros aposentos orando y quiero pedirles a todos los que se anotaron ahí en los diferentes horarios le voy a dar algunos motivos de oración ore por las familias de esta congregación que venga un despertar a esta congregación desde la cabeza que es el varón hay varones que están dormidos espiritualmente hablando y algunos físicamente hablando también sí anótelo ahí anote los motivos de oración que venga un despertar al corazón de los varones a las mujeres a nuestros jóvenes y a los niños que el Espíritu Santo sople fuerte con su viento el viento de su espíritu y que traiga un despertar una pasión un anhelo por buscar de él cada día dice entonces el versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas bueno el versículo anterior dice que eran lenguas como de fuego pero era el símbolo de que el Espíritu Santo había descendido con poder de una forma de una forma tan ardiente que los quemó por dentro era un era un fervor interior que se manifestó como y el autor lo escribe ahí como lenguas de fuego no eran no eran lenguas que sacaban fuego como los dragones versículo 4 entonces dice y fueron todos los 120 que estaban ahí todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas estas si eran lenguas conocidas era un lenguaje humano según el Espíritu les daba que hablasen bueno con esa manifestación tan clara del Espíritu Santo estaba dando inicio la iglesia primitiva la cual sin lugar a dudas experimentó un avivamiento interior porque luego tenemos el concepto de avivamiento donde pensamos o le decimos al Señor trae un avivamiento pero el avivamiento tiene que ver con un avivamiento en nuestro ser interior ahí empieza todo mis hermanos a veces se piensa avivamiento multitud de personas primero un avivamiento en el ser interior este fue el avivamiento que marcó la historia del cristianismo mis hermanos donde empezó todo donde en un aposento alto vamos a hacer un recorrido muy rápido o a ver hasta donde podemos llegar acerca de lo que siguió después de ese acontecimiento en el aposento alto todos fueron llenos con el Espíritu Santo se cumplió la promesa fueron investidos con el poder con el poder de lo alto descendió como lenguas de fuego y mire la consecuencia versículo capítulo 2 versículo 14 el primer discurso de Pedro dice entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz alzó la voz y les dijo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto les sea notorio y oigan mis palabras estos no están ebrios como ustedes están pensando puesto que es hora es la hora tercera del día más bien esto es lo dicho por el profeta Joel estoy en Hechos 2 17 y en los postreros días está mencionando la profecía de Joel dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda la carne sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán versículo 19 y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra eso es lo que Dios quiere seguir haciendo en este tiempo quiere continuar trayendo el cumplimiento de la palabra profética dada a Joel que se cumplió en Hechos de los Apóstoles pero esa palabra profética Dios quiere seguirla manifestando en nuestros tiempos donde haya un fluir de los dones del Espíritu Santo donde nuestros hijos puedan profetizar los jóvenes puedan ver visiones de Dios no alucinaciones del mundo los jóvenes hoy están viendo tantas alucinaciones que son alucinaciones que está produciendo Hollywood a través de muchos videojuegos tan violentos películas con tan un alto contenido de pornografía y de violencia y de todo eso es lo que están viendo a eso están expuestos nuestros hijos por eso hay que clamar por ellos hay que rogar a Dios por ellos hay que pedirle a Dios que Dios cambie el corazón de ellos para que entonces podamos tener jóvenes que vean visiones de Dios para que podamos tener ancianos que tiene que ver con los ancianos de edad pero también con los ancianos responsables del liderazgo en la iglesia que sueñen sueños de Dios y luego dice el versículo 18 sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán pero profecías que estén alineadas con la palabra de Dios que sean para la edificación de la iglesia y no para la confusión de la iglesia que podamos ver prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra esto es lo que necesita la iglesia de hoy pero la iglesia de hoy está dormida necesitamos un despertar espiritual que tenga lugar en nuestro aposento alto ahí empieza todo mis hermanos en nuestro aposento alto capítulo 2 versículo 36 sigue Pedro dando su primer mensaje mire que que tremendo el poder que fue puesto sobre la vida de Pedro versículo 36 sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús al que ustedes crucificaron Dios lo hizo Señor y Cristo los está confrontando los está acusando y les está diciendo ustedes mataron a un a un a un a un hombre que no tenía pecado era inocente estaba en el plan de Dios sí Dios ya tenía todo nada tomó por sorpresa a Dios y estos al oír la palabra de Pedro ese poderoso mensaje de Pedro dice que se compungieron de corazón es decir el mensaje atravesó el corazón de los que estaban ahí cuando se predica la palabra el mensaje de la palabra de Dios debe atravesar nuestros corazones debe de confrontar nuestros corazones para que el corazón despierte a Dios para que nuestro corazón sea sensible a Dios yo no entiendo como hay ministros que el día de hoy pierden tanto tiempo en hablar solamente mensajes que lo único que hacen es rascarles el oído a las personas Dios te va a ser próspero Dios te va a ser exitoso y tantas cosas que usted ya sabe el mensaje de Pedro dice ahí la Biblia que compungió de corazón atravesó el corazón de ellos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos estamos conscientes ahora reconocemos nuestro pecado crucificamos a un hombre inocente ahora que haremos no veo ahí que Pedro les dijo traigan una ofrenda al altar para que sus pecados sean borrados mire lo que les dijo versículo 38 arrepiéntanse bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos quiere dar a todos a su pueblo a su iglesia 41 Hechos 2 41 así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3 mil personas esto si fue un avivamiento donde empezó ese avivamiento en un aposento alto mis hermanos donde estos que estaban ahí esperando la promesa recibieron el poder el poder de lo alto y con ese poder de lo alto Pedro empezó a testificar 3 mil personas se añadieron a la iglesia y mire lo que empezaron a hacer esos que se convirtieron versículo 42 y estos perseveraban en la doctrina primero la doctrina la doctrina de los apóstoles es decir lo que los apóstoles enseñaban dos en la comunión unos con otros fraternidad entre los hermanos 3 en el partimiento del pan hablando de de la cena del señor compartir la cena del señor recordar el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz a través de los elementos del jugo de la uva y el pan pero también se refería a el compartir el pan entre los hermanos y número 4 ellos perseveraban en las oraciones se reunían en un aposento y oraban y clamaban a Dios no perdían el tiempo estaban en la doctrina había comunión celebraban a Jesús pero también oraban a Dios donde empezó todo esto en un aposento alto más adelante en el capítulo 3 dice la biblia en el versículo 1 Pedro Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración hermanos tenemos oración a las 12 el domingo la hora de la oración y son pocos los que llegan pero con esos pocos Dios hace lo que tiene que hacer porque Dios a Dios no lo limita nada los propósitos de Dios se cumplirán con muchos o con pocos Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración y estaba ahí un hombre que era cojo de nacimiento nació así este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que les diese limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos o sea punto atención acá primero le llamó su atención para que estuviera listo entonces versículo 5 él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo materialmente hablando y Pedro le dijo no tengo plata no tengo oro se acuerda se viva como había pobreza no había abundancia material había pobreza no tengo plata no tengo oro pero tengo algo mucho mejor que eso pero lo que tengo te doy en el aposento alto todavía no lo tenía Pedro que era el poder de Dios por eso yo decía es ahí en el aposento alto donde Dios nos quiere llenar con su poder para que salgamos del aposento alto y podamos obrar como lo hizo Pedro no tengo plata no tengo oro a lo mejor no puedo ayudarte con tu necesidad pero si puedo imponer mis manos puedo orar por ti en el nombre de Jesús para que seas libre no tengo plata no tengo oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate se levantó o no que milagro tan extraordinario un hombre cojo de nacimiento esos son los milagros que yo quiero seguir viendo y Dios quiere seguirlos haciendo pero necesita hombres y mujeres dispuestos a entrar al aposento alto y ser llenos de la presencia del Señor y salir de ahí y poder decirle a la gente no tengo plata no tengo oro tengo algo mucho mejor en el nombre de Jesús levántate capítulo capítulo 4 versículo 4 el segundo discurso de Pedro que está casi al final del capítulo 3 empieza Pedro a dar su segundo mensaje en el capítulo 4 versículo 4 dice que muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil su segundo mensaje produjo una semilla de cinco una sola semilla que inició en el aposento alto produjo primero tres mil personas y luego cinco mil personas por causa y el resultado de la predicación del evangelio por eso cuando prediquemos la palabra hay que predicar la biblia capítulo 5 llegamos al capítulo 5 dos personajes ahí que mueren Ananías y Zafira pregunta ¿por qué murieron? ¿murieron por haber robado? porque ellos le hicieron una promesa al Señor justamente en medio de esa persecución que había entre los primeros cristianos que había pobreza porque muchos eran perseguidos salían de sus casas no tenían oportunidad de llevar de llevarse sus pertenencias y había pobreza pero había algunos que tenían y vendían y daban el dinero de lo que vendían para los que no tenían y estos Ananías y Zafira le hicieron una promesa al Señor y le dijeron te vamos a entregar vamos a vender una herencia una heredad que tenemos por ahí una propiedad y la vamos a vender y vamos a ayudar ¿por qué murieron? ¿por qué? por mentirle al Espíritu Santo si dice ahí la Biblia que de repente Pedro confronta Ananías y le dice ¿por qué permitiste que Satanás pusiera eso en tu corazón? y al instante dice la Biblia que expiró agarraron unos jóvenes lo sacaron pasan más o menos como tres horas viene Zafira la esposa de Ananías y en el capítulo 5 versículo 8 dice entonces Pedro le dijo a Zafira dime ¿vendiste en tanto la heredad? y él le dijo si en tanto si y Pedro le dijo escuche lo que le preguntó Pedro ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? esta palabra convenir se traduce armonizar y este es un llamado que yo he compartido en otras ocasiones para las mujeres hay ocasiones en que nosotros los varones hacemos cosas que no tienen que no son la voluntad de Dios y las esposas saben que hay ocasiones en que lo que queremos hacer o hacemos no es la voluntad de Dios no tienen ustedes por qué convenir con el esposo o armonizar porque la función de la esposa según según el diseño de Dios es funcionar como la ayuda idónea la contraparte la el complemento que si hay cosas que a mí me faltan ella me los complementa no significa que ella va a solapar mis acciones no me va a confrontar con respeto con sometimiento con autoridad la autoridad que da la palabra si esta mujer Zafira tuvo la oportunidad de haberle dicho a Ananías oye Ananías que no le prometimos a Dios que le íbamos a dar todo íntegramente pudo haberlo hecho pero no lo hizo que hizo combino con él armonizó con él y le dijo está bien se me hace que es mucho lo que vas a dar mejor le vamos a sacar un poco y no fue tanto lo que sacaron sino más bien la mentira al Espíritu Santo Pedro le dijo ¿por qué conviniste intentar al Espíritu Santo? he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti que poder tan impresionante tenía Pedro para poder entender que lo mismo que le pasó a Ananías le iba a pasar a Zafira al instante ella cayó a los pies de él y expiró ¿dónde empezó todo este mover? en un aposento alto versículo 12 muchas señales y maravillas fueron hechas por mano de los apóstoles capítulo 5 versículo 12 y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón 14 y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban a los enfermos a las calles los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos que tremendo que experiencias tan tremendas ¿dónde inició todo esto? en el aposento de oración ahí en tu aposento de oración a veces no sabemos pero es ahí donde pueden surgir cambios que a veces ni nosotros mismos nos imaginamos de lo que Dios quiere hacer porque es ahí en el aposento donde la oración se convierte en adoración es ahí en nuestro aposento donde la oración se convierte en meditación en algunos momentos y en otras en intercesión yo no sé si usted lo ha experimentado cuando está ahí de repente estás ahí en tu aposento alto y estás adorando al Señor en una sublime adoración nada más tú y Él y empiezas a meditar en las cosas buenas que Él ha hecho por tu vida y Él empieza a hablar a tu corazón pero de repente empieza a surgir un gemir un clamor que sale un clamor inexplicable la semana pasada que estuvimos con los hermanos tuvimos una experiencia muy muy especial creo que fue el sábado en la mañana no me acuerdo si fue creo que fue el sábado en la mañana llegamos a integrarnos con los hermanos ahí al aposento de arriba al aposento alto que tenemos allá estábamos todos con nuestras rodillas dobladas todos éramos seis personas ahí pero de repente empezamos a sentir algo que pasó aquí no se lo puedo explicar con palabras y empezamos a llorar y a clamar a Dios misericordia compasión Señor y a llorar y a llorar yo estaba yo estaba por allá mi esposa estaba al otro extremo cuando salimos le dije pasó algo en mi ser interior que no te lo puedo explicar pero empecé a llorar dice a mí me pasó lo mismo y los demás hermanos que estaban ahí les pasó exactamente lo mismo casualidad o presencia de Dios donde sucede donde tenemos estas experiencias en el aposento alto en nuestros aposentos altos mis hermanos es tiempo de entrar al aposento de oración porque es ahí donde Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad y es cuando necesitamos clamar a Dios es ahí en el aposento de oración donde donde nuestras oraciones se convierten en súplicas en el Espíritu que significa suplicar en el Espíritu es orar en el Espíritu Pablo dice nadie que hable por el Espíritu de Dios llaman a tema Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu esta expresión la oración por el Espíritu significa bajo una guía del Espíritu Santo que Dios pone en nuestros corazones tú estás ahí orando estás clamando al Señor y de repente viene a tu mente la imagen de alguien de tu papá de tu mamá de tu hijo de algún hermano en la congregación y empiezas a clamar empiezas a interceder y luego de repente paras de estar orando de estar intercediendo y solamente empiezas a a meditar en Él empiezas a pensar en Él pero luego el Espíritu Santo te empieza a guiar nuevamente de hecho la traducción del lenguaje actual 1 Corintios 12 3 dice sólo los que son guiados por el Espíritu reconocen que Jesús es el Señor por eso quiero que entiendan que ninguna ninguna persona dice esta versión ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo necesitamos entrar a nuestros aposentos mis hermanos y ahí clamar a Dios este mundo tiene los días contados hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita despertar entrar al aposento no a dormir sino entrar al aposento a clamar y a gemir con todo el corazón por la misericordia de Dios ¿cuántos quieren hacerlo? vamos a orar y vamos a pedir que la presencia del Señor descienda descienda a nuestros corazones yo les dije al principio que el Señor te sacó de tus ocupaciones habituales te sacó de tu casa y te trajo a su casa porque Él te quiere bendecir yo no sé si alguno viene enfermo del alma o del cuerpo Dios te quiere hacer libre esta noche yo no sé si alguno viene triste y sin consuelo Dios te quiere consolar yo no sé si alguno viene sin fuerzas pero Dios te quiere fortalecer tal vez no vienes con paz en tu corazón hay algo que te está turbando en tu corazón Dios te quiere dar su paz y es la paz que viene de Él no es una paz que nos da cuando todo va bien es la paz que proviene de Él si alguno ha cometido algún pecado hoy Dios te quiere perdonar amén vamos a orar le quiero invitar a que se ponga de pie si me ayudan a quitar esto de aquí vamos a vengan aquí vamos a hacer un altar de oración la Biblia dice la Biblia dice que la Biblia habla de altares cuando Dios hacía algo el primer altar que fue levantado fue cuando cuando Noé sale del arca y una vez que sale del arca dice la Biblia que levantó un altar los altares eran lugares de sacrificio donde iban los sacerdotes a ofrecerle a Dios un sacrificio le llevaban lo mejor a Dios pero también los altares tienen que ver con comunión con Dios así que en esta noche vamos a pedir en nuestro altar en nuestra intimidad con el Señor yo no sé que es lo que tú vienes necesitando no sé que es lo que no tienes pero es ahí en esa intimidad que tú puedes decirle al Señor Señor yo no tengo paz en mi corazón y como no tengo paz en mi corazón necesito esa paz necesito la paz que proviene de ti o tal vez vienes necesitando sanidad no tienes salud para tu cuerpo o para tu alma es ahí en esa intimidad donde tú vas a aclamar a Dios y tú le vas a decir Señor necesito la sanidad para mi alma o para mi cuerpo tal vez necesitas perdonar a alguien yo no sé yo no sé cuál es tu condición cierra tus ojos y empieza a orar empieza a meditar en la condición de tu vida eres tú y Dios solamente ahí en la intimidad a lo mejor necesitas despertar espiritualmente hablando dile al Señor Señor te quiero honrar y estoy aquí Señor si quieres levantar tus manos puedes hacerlo pero hoy el Señor te sacó de tus ocupaciones habituales y te trajo a su casa y Él te quiere bendecir Él te quiere tocar esta noche solamente adórale solamente clama a Él y dile Señor no tengo paz Señor no tengo gozo Señor no tengo fuerza ahí en la intimidad clama a Él con todo tu corazón y dile Señor esto es lo que necesitamos necesitamos avivarnos aquí en nuestro ser interior Señor Señor que en mi vida se produzcan cambios en el nombre de Jesús Señor estoy cansado de vivir hasta el día de hoy Señor estamos a punto de terminar un año más Señor y creo que no he avanzado Señor en el conocimiento de tu voluntad no estoy conforme Señor dame lo que no tengo Dios danos compasión misericordia Señor hay miles de personas alrededor que no te conocen aún nuestra propia familia Señor pueden ser tus hijos puede ser tu esposo mujer puede ser tu esposa varón dile al Señor Señor mi familia no tiene salvación y por esa salvación vengo aquí a levantar un altar delante de tu presencia y a pedirte Señor en el nombre de Jesús abre tus labios iglesia abre tus labios y empieza a clamarle a Él y dile toma libertad aquí estamos con Dios esta es la casa de Dios toma libertad y dile Señor esto es lo que estoy necesitando no tengo paz en mi corazón no tengo fuerza Señor hay tristeza en mi vida Señor pero tú puedes traer para mí el consuelo que yo necesito Señor oh Dios ha habido frialdad espiritual en mi vida quizá apatía en mi vida Señor pero yo sé que el fuego de tu Espíritu Santo puede ser derramado en mi vida Señor por tu Espíritu Santo y avivarme y encenderme y levantarme Señor en el nombre de Jesús ¿a quién a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna solamente vamos a ti Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor en estos momentos dale a mi hermana lo que ella está necesitando oh Dios oh Señor oh Dios oh clamamos a ti Señor dale a mi hermano lo que está necesitando Señor aquí estamos delante de ti Dios en el nombre de Jesús aquí estamos con nuestras manos alzadas a ti oh Dios aquí estamos con nuestras con nuestras rodillas humilladas delante de ti Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor dale lo que ella necesita oh Dios dale lo que ella necesita Señor y por lo que está clamando Señor en el nombre de Jesús Señor dale lo que él necesita Dios este es el tiempo Señor este es el día Señor danos lo que necesitamos por eso venimos a este aposento Señor hoy tú pusiste en su corazón venir a este lugar Señor tú la sacaste de sus ocupaciones habituales la trajiste en tu casa Señor alza tus manos y bendícela Señor bendícela como lo hiciste con aquellos hombres Señor con tus discípulos los sacaste a Betania para bendecirlos Señor oh Dios llénala de ti en este momento Señor y dale lo que necesita Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor dale lo que él necesita Señor dale el fuego de tu Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús tu bendición Señor tu bendición Señor en el nombre de Jesús Señor tu bendición Señor de Jesús de Jesús tu bendición Señor en el nombre de Jesús en el nombre